¡Hola! Según Darinka Rodríguez, columnista del país, a finales del 2023, el 95.3%, es decir, más de 114 millones de líneas móviles registradas en México, correspondían a smartphones. Si somos alrededor de 129 millones de mexicanos, según el Inegi, quiere decir que más del 88% de las personas en México tienen un teléfono inteligente. Interesante. Muy bien, comencemos con las 10 características más importantes del Samsung Galaxy S24 y S24 Plus. Esta es una producción de José Antonio Tacano. Tiene una cámara selfie de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 10, 12 y 50 megas. Para lograr resoluciones de 24 y 50 megas, tendrás que descargar la aplicación Expert Raw. Abajo en la descripción te dejo el link. Y graba también videos en 8K y tiene una cámara lenta de 120 y 200 cuadros por segundo. El S24 tiene 8 GB de RAM y el S24 Plus viene con 12 GB de RAM. Además, tienen un procesador DECA-Core de 10 núcleos. Con esto, el teléfono va a ser muy fluido en tus aplicaciones y redes sociales. Tiene una batería de 4000 y 4900 mAh que podrán durar 25 a 29 horas aproximadamente. Claro, todos sabemos que depende del uso. Tiene opciones de 128 GB, 256 y 512 GB de almacenamiento. Su pantalla es Dynamic AMOLED 2X que mejora los colores sobre todo en imágenes HDR. Y el tamaño del S24 es de 6.2 pulgadas, 15.7 centímetros. Y el S24 Plus es de 6.7 pulgadas, es decir, 17 centímetros. Si lo compras en línea, lo puedes encontrar en color azul zafiro, verde jade y naranja. Y también están en color violeta, amarillo ámbar, negro onyx y gris mármol. Tiene una protección de IP68 contra el agua. Se podría sumergir hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 1.5 metros, pero no es recomendable. Además, es probable que pierdas la garantía de fábrica. Abajo te dejo el link sobre la protección IP68. Este teléfono viene con un conector USB-C de carga rápida. Y el precio del Samsung Galaxy S24 es de $19,499 pesos, similar al iPhone 15. Y el S24 Plus tiene un precio de $20,999 pesos. Y claro, podrías pagarlo a 12 meses sin intereses. Bueno, si necesitas ayuda, yo te ayudo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.